Esta es la calle de Avenida Fonseca ubicada cerca de Barrio Urán Picao, la cual fue inaugurada recientemente. Aquí se optó por cementar la vía y no un asfalto. Precisamente este tipo de proyectos lo están llevando a cabo en la Municipalidad de Quieneraleña en diferentes puntos. Hemos pasado, Carmen, de los tratamientos superficiales que se hacían antes, que eran proyectos, claro, a un costo menor, pero de muy baja calidad, y hemos pasado a los cementados. Los cementados han sido una opción muy importante, sobre todo para las calles que tienen pendiente, en este caso este barrio es uno de los beneficiados, con el apoyo de la Municipalidad, del MOP, y los vecinos que son los que se han sudado aquí la chaqueta trabajando bajo el sol. Estos son unos de los proyectos que queremos implementar porque realmente vienen a resolver. Son proyectos muy duraderos, una garantía de muchísimos años, y bueno, hemos ido trabajándonos en diversos sectores del cantón. Varias son las comunidades beneficiadas y para ello quienes deseen que se concreten estos proyectos envían una solicitud a la Junta Vial Cantonal. La obra se realiza entre el municipio, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la misma comunidad que tiene que aportar. Los cementados sí tienen un costo importante, pero igualmente tienen un resultado maravilloso. Lo más importante es que las organizaciones envíen una solicitud a la Junta Vial, donde son analizadas, se hacen inspecciones, se revisa un poco más la parte técnica, y después nosotros hacemos una solicitud al MOP de, por ejemplo, el cemento. El MOP en este caso, de este proyecto, nos ha dado, en este proyecto, 15 millones de colones en cemento, lo que es un aporte muy importante. La Municipalidad pone el resto de agregados, la comunidad pone todo lo que implica la mano de obra y algunas de las cosas menores, pero también el aporte es importante. La organización comunal es la que hace la diferencia en los proyectos que se hacen y los que no. Los proyectos continúan en el ayuntamiento. Se pretende mejorar, por ejemplo, esta calle alterna por barrio Liceo Unesco, la cual es muy utilizada. La calle de la China, que es la que estamos trabajando ahorita, y ahorita estamos ya por inaugurar el proyecto de la cuesta del cementerio General Viejo, que es un proyecto también igual de grande a este y que es un proyecto importantísimo. Esto es por este año, pero vamos a seguir trabajando porque estamos en el proceso de compra de materiales y demás. ¿Posteriormente cuáles vendrían? ¿Ahorita qué otros están en análisis? Bueno, estamos trabajando la que sigue, que es la ruta que comunica Liceo Unesco con Gazotica, que es una de las más importantes. Estamos trabajando la calle de Los Pinos, estamos trabajando Rosa Iris, que es otra de las posibles calles que se van a intervenir en este año, si Dios lo permite.